Esta instalación del Espacio Ámbar han estado editando los 21 cortometrajes durante todo el viernes. A estas horas el jurado está deliberando y esta noche durante la gala de clausura del festival conoceremos cuáles son los dos cortos ganadores. En el próximo Bobinas os lo contaremos. No os lo perdáis. Como muestra del talento que podemos descubrir estos días en el Festival de Cine de Zaragoza, os traemos el corto Voces del Aragonés Eduardo Fuenbuena. Un trabajo a concurso que habrá que esperar hasta esta tarde para saber si logra alguno de los premios del festival. Es una historia muy pequeña sobre la culpa, las cosas no dichas o no hechas o mal hechas. Pues fue un rodaje un poco precipitado. Recuerdo en una de las cuatro jornadas tener que rodar en un jardín una secuencia onírica y no saber ni siquiera si podíamos entrar los equipos de LUD dentro. Quiero dar las gracias a Gobierno de Aragón, Comunidad de Madrid y Zaragoza 2016 por el apoyo. A Voces y especialmente a los actores jóvenes, Joel Bosquet, Oscar Sinela y Ana Rujas, que están extraordinarios. Os invito a que veáis este corto Voces, que desde luego no será algo a lo que estéis acostumbrados. Si vosotros también queréis aparecer en el programa y que se vean vuestros trabajos, solo tenéis que enviarnos un DVD a esta dirección. Y por cierto, esta noche no os podéis perder el videoclip a concurso en el certamen de videoclips del Festival de Cine de Zaragoza. Lo ha realizado Daniel Carrey para el grupo Luter y pertenece a su álbum Ignora. Y ya sabes, si te ha gustado el programa, pues coges, te lo grabas y luego lo re. El Festival de Cine de Zaragoza entrega un premio especial a un realizador que ha pasado de hacer cortos a dirigir largos. Y este año el elegido ha sido Borja Coveaga, que tanto nos ha hecho reír con su Pagafantas. Porque, ¿quién no ha hecho alguna vez? La Cobra. Pues yo tengo mucha relación con el Festival de Zaragoza. O sea, mis cortos en vídeo vinieron aquí, mis cortos en cine vinieron aquí. Y la verdad es que desde que empecé en esto, he estado vinculado a este festival como participante y ocasional ganador. Entonces me hace especial ilusión por eso, porque es un festival que conozco desde hace muchos, muchos años. Y es una gozada que teniendo este premio de gente que empezamos en el mundo del cortometraje y pasamos al largo, o aunque yo pretendo no dejar el cortometraje y sigo haciendo cortos, pues me hace especial ilusión por Archie, el director del festival y todo el mundo que conozco aquí. Y siempre me lo paso muy bien, he conocido muchos amigos aquí y para mí es muy importante este festival en ese aspecto. Yo creo que el humor es muy adictivo porque tiene una reacción física en el espectador. Es decir, cuando haces un drama o un western o una película de acción, no notas en el público una sensación física. O sea, si la comedia funciona bien, la gente se ríe. Y eso es muy adictivo. Y entonces yo desde siempre he hecho comedia, no porque de manera consciente, sino porque aunque me siente escribir un drama, me sale comedia. Hace poco me puse a escribir un corto de terror y resultó una comedia. Así que me gusta la comedia y me gusta un tipo de humor donde el patetismo está bastante presente. Es decir, que tanto Pagafantas como No Lo Controles o Los Cortos tienen en común que el humor que destilan sale de una situación un poco patética, casi de vergüenza ajena. A mí esas situaciones que no sabes si reírte o llorar son las que más me atraen. Y vamos a seguir con los protagonistas del Festival de Cine de Zaragoza, que este año, como ya es habitual, llenó su alfombra roja de caras conocidas. Grandes actrices y actores se unen con jóvenes valores del séptimo arte. Es el Festival de Cine de Zaragoza que hoy celebra su clausura. El premio de Cine de Zaragoza me parece estupendo. Me produce una enorme satisfacción recibirlo, me produce una enorme emoción recibirlo. Es un premio que a mí yo me he tomado con mucho interés precisamente porque se trata de Zaragoza. Pues nada, encantada de la vida terminar el año de esta manera. Y además al lado de Emilio Guterres Cabal, que os miro muchísimo, pues todo un honor. Y además me gusta mucho que sea de la ciudad de Zaragoza, ¿no? Porque estoy muy unida desde hace muchos años a esta ciudad y me hace particularmente ilusión. Yo tengo mucha relación con este festival, o sea que... Quiero decir que mis cortos en vídeo ya estaban aquí y del corto al largo, por la gente que lo ha recibido y por lo que significa, sobre todo, ir creciendo conforme crece el festival, que ya es un festival muy asentado y con mucho prestigio, pues es un orgullo. No sé, o sea, es estar como en casa en ese aspecto. Y todo festival que se precie tiene sus premios, ella es una de los miembros del jurado. ¿Qué se lleva mejor? ¿Ser presentadora de gala de clausura o tener que decidir cuáles son los mejores? Hombre, hoy en la gala llevo mejor lo de jurado, porque el año pasado estaba como a punto de empezar. Pero es una responsabilidad también, así que bueno, decidir siempre es difícil porque había cosas muy buenas y hay cosas que se quedan fuera siempre porque no se puede premiar a todo el mundo. Pero bueno, ha estado muy bien, como experiencia muy buena. La Sala Mozart del Auditorio, como cada año, acoge la entrega de premios del Festival del Cine. Silencio, comienza. Y el ganador mejor corto de ficción aragonés es Borja Echeverría La Mata. Exactamente, eso es lo que mucha gente no sabe de Borja Echeverría La Mata, que sea apellida La Mata, para su desgracia, de segundo apellido, está estigmatizado ya. Es mi primo, desde que nació, no tuvo opción, mi primo el pequeño. Es un buen cortometraje, además con un gran elenco de artistas y tiene que ver un poco con rebobinar sobre la vida, ¿no? Efectivamente, tiene que ver con rebobinar, con salvar el mundo, con reciclar, con un montón de palabras que empiezan por re. Ahora veréis. Muy contento de que el jurado del Festival del Cine de Zaragoza haya dado una mención especial al videoclipsal. Estoy también muy contento porque este año en la sección de videoclips había muchísima participación aragonesa. Y bueno, la mención especial, en teoría, es por la trama original y bien desarrollada del videoclip, que es lo que ha dicho el festival. Y este ha sido nuestro resumen de la clausura de este festival, que cumplía 15 años. ¿Y qué pasará en el décimo sexto? Bueno, que en primer lugar no me complicaría la vida de celebrar nada. Hay que seguir evolucionando las novedades de este año, que ha habido varias, pues que maduren, que mejorarlas. Y eso es un poco el objetivo del año que viene. Bueno, yo creo que podemos estar muy contentos. Pero bueno, hasta los 25 no celebramos nada. O sea, simplemente piano, piano, a ir evolucionando. Bueno, pues hasta los 25 de momento hemos celebrado esa decimoquinta edición. Así que, ¿qué les decimos? ¿Hasta el año que viene? Sí, 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 hombre, por supuesto. Pues, ¿hasta el año que viene? Hasta el año que viene. Hombre, sobre todo los cortos me han dado mucho aprendizaje y me han dado mucho para poder ser profesional de esto. O sea, si hay algo que yo aspiraba en la vida era poder vivir de hacer cine, independientemente de que fueran cortos o largos. Uno se da cuenta que con los cortos, aunque ganes muchos premios, es bastante difícil vivir, con lo que igual pasas a hacer largos. Entonces, a mí me pilló muy de sorpresa. Yo cuando vine, por ejemplo, aquí a Zaragoza con la primera vez, yo no sabía lo que era un festival. Era el tercer festival que venía y decía como, ¿qué es esto a ver? Y claro, veías una sala llena, veías que mucho público acudía a ver cortos, cosa que me parecía increíble. Entonces, viví esa situación del primer corto como de manera muy ingenua y bastante aducinado. Luego hice, éramos pocos, que creía que iría más o menos igual que bien o no se había, o imaginaba, no iría tan bien con la primera vez y fue aún mejor, ¿no? Porque tuvo la nominación al Oscar, ganó muchos premios en el extranjero. Entonces, los cortos, aparte de la experiencia que te das rodándolos, también es una forma de ir formándote para llegar a lo que quieres hacer, que es guándarte la vida con esto. Y encima, pues puedes conocer un montón de colaboradores, es decir que, pues yo a través de los festivales al final has conocido a gente con la que trabajas y la verdad es que es una gozada. Te sientes un poco caballo de carreras porque todos los fines de semana hay festivales por España y parece que compites cada fin de semana como si fueras Carlos Sainz haciendo el rally Interlagos, pero no está mal también. Pues después de esto y después de pasar por el Festival de Zaragoza con premio homenaje, pero sin premio con mi corto que competía, que no se había comido un colín, el 5 de enero se estrenó Controles, que es la segunda película. Es una... bueno, nosotros, me refiero a nosotros con Diego San José, mi comienista y yo, la definimos como la jungla de cristal del amor, es decir, es una comedia de acción romántica, es una película bastante loca y muy divertida. Y la verdad es que estamos muy contentos, acabamos de pasar por el Festival de Gijón, ha funcionado muy bien y la verdad es que tenemos ganas de que llegue a las salas de una vez. La semana pasada acompañamos a un grupo de cortometrajistas durante un día y medio por Zaragoza para ver cómo participaban en la sección 36 horas de supervivencia fílmica, una actividad que el Festival de Cine de Zaragoza desarrolla. Y aunque nuestro grupo, pues no ganó ningún premio, un saludo para el mimo, os vamos a mostrar los dos trabajos ganadores. Y aunque no os lo creáis, esto se grabó en 24 horas y se montó en 12. Pues este cortometraje trata sobre un hombre que encuentra en un barrio desierto la única tienda abierta y a partir de ahí le suceden una serie de acontecimientos. Pues una anécdota de rodaje, por ejemplo, es que yo no como carne y hay una escena relacionada con la carne en la cual el actor sufre bastante y es un sufrimiento real. Era como Apocalipsis Now. Es una anécdota muy buena. Ya ustedes cuando vean el corto ya sabrán a qué me refiero. Bueno, les garantizo a ustedes, telespectadores, que desde el minuto uno el corto les va a atrapar y no les va a soltar hasta el minuto 5.30. Garantía absoluta. Se lo vamos a agradecer yo a mi familia, a mis compañeros del corto, a mis profesores Marina y Algis, a Enrique Gastón y a mi compañía de teatro Vagón de Cuarta de Vilao. Bueno, en mi caso yo quería agradecer aparte, por supuesto, nuevamente al equipo, a la ciudad de Zaragoza, a mi familia y también a la pastelería Panadería Baires, que es la que nos dio el set, por decirlo así. Y poco más. El cortometraje es una historia de cine negro que está ambientado en los años 30 y nos cuenta la historia un poco de amor entre un personaje principal, que es como el jefe de una banda mafiosa, y como uno de sus secuaces, por así decirlo, le engaña acostándose con su mujer. Como el rodaje del cortometraje está hecho en tan solo 36 horas, que la verdad es que es una locura porque es un poquísimo tiempo, pues anécdotas podemos contar un montón, pero yo creo que la más destacada es una en la que en el momento de venir para acá nos habíamos quedado sin extras para llenar un local de jazz y tuvimos que ir a un hogar del jubilado a conseguir todos esos extras para llenar el local. Entonces, allí en el hogar del jubilado nos vinieron un montón, estuvimos casi cerca de 20 o 30 y tuvimos que hacer un casting de ancianos para que salieran al final en el cortometraje. Quiero agradecer este premio a Siete Cuerdas y Vida Media por el gran trabajo que han hecho en tan poco tiempo, porque la verdad es que solo hemos tenido 36 horas y hemos estado muy estresados. A Cinemavip sobre todo, a Zaragoza y a todo el equipo en general, que estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho. También agradecer al Bar Cheroki en Madrid, donde hemos realizado todos los ensayos estos días y luego los lugares donde hemos rodado, que hemos estado en la zaragozana, en las bodegas, en el espacio ámbar, agradecérselo a todos ellos y al Hotel Los Virasoles, donde nos hemos hospedado. Y al Hotel Meliá, donde también hemos rodado. Es el videoclip Mentiras del Grupo Dinero, una cinta que ha ganado el premio al mejor videoclip del Festival de Cine de Zaragoza. Ya ven un joven bajo la arena de la playa sufriendo las mareas. Por cierto que esta banda actúa esta noche en la sala deluxe Café Cantante de Zaragoza, será a partir de las 12 de esta noche. Los premios nos entregarán hasta mañana, pero ya podemos adelantarles el resto del palmarés del Festival de Cine de Zaragoza. Ha sido una difícil elección para el jurado y los cerca de 10.000 espectadores. Ya se piensa en la edición del próximo año que tendrá una novedad, el premio al mejor videoclip llevará el nombre de José Antonio Labordeta. Es curioso que el mejor corto de ficción se titule el premio. ¿Será que su realizador, León Simeonini, confiaba en sus dotes audiovisuales? Lo importante a veces se olvida e incluso se lanza por la ventana. Pero nunca haríamos eso con un premio como el que recibe el aragonés Borja Echevarría y su corto Salva el Mundo. Para el público el mejor corto fue uno de animación y es la primera vez que esto ocurre. La culpable, Vicente intentando hablar con su difunto marido. También Zaira se lleva a Galardón, una niña de 10 años que vive la injusticia de la guerra. En películas de directores debutantes triunfa Héctor Gaizka con The Symmetry of Love. Y Mami Blue fue para el jurado joven, formado por estudiantes, el mejor largo. ¡Qué maravilla! La categoría más peculiar, la de Serie Z, donde obtiene el primer premio en Nobleza Gorilla. Y el mejor documental para Tener el corazón en un lugar equivocado, donde un cineasta pinta sus películas, fotograma a fotograma. En el Museo de Santermo tomando decisiones responsables. En el Festival de Cine de Zaragoza se escuchará aquello de Continuará. Más de 10.000 personas han visto estos días algunos de los cortometrajes que participan en el certamen. A esta hora se celebra la gala de clausura en la que se entregan los premios a los mejores trabajos. Y Ana Benavente, el jurado no lo ha tenido nada fácil. Así es, porque cada año está más complicado. Por supuesto por la calidad, pero también por la cantidad. Hasta 608 trabajos se presentaban este año a concurso. Ahora mismo en la gala que se celebra en la Sala Mozart se entregan 21 premios para los mejores de esos trabajos. Uno de los más destacados, porque pasa directamente a estar preseleccionado para la gala de los premios Goya, es el que premia al mejor corto de ficción. Su director, todo un visionario, lo tituló el premio. Mientras se celebra la gala estamos en este fotocall por el que veíamos pasar hace unos minutos actores y directores aragoneses, pero también a caras muy conocidas del cine español como Maribel Verdú y Emilio Gutiérrez Cava. Ambos recibirán en unos minutos el premio especial Ciudad de Zaragoza. Pues todo un honor y además me gusta mucho que sea en la ciudad de Zaragoza, ¿no? Porque estoy muy unida desde hace muchos años a esta ciudad y me hace particularmente ilusión. Te lo dan con un cariño que yo creo que es un cariño que nace de lo que han visto o lo que han oído de ti. Y eso siempre es algo que realmente agradecemos mucho, que yo agradezco mucho.